Amigos de todo el país, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Gama Noticias, emisión estelar. Tenemos importante información para compartir con todos ustedes, pero antes les queremos recordar que mañana es el gran día, el casting de Gama en Guayaquil. Si quiere ganar 10 mil dólares y sabe cantar, bailar o actuar, esta es su oportunidad de oro. Participen en el casting para el gran reality que le regala 10 mil dólares por Gama con la mejor cobertura del país. Solo tiene que asistir a Gama Guayaquil mañana 11 de febrero a partir de las 9 de la mañana. Así es que no lo olvide, 10 mil dólares podrán ser absolutamente suyos, es su oportunidad. Y como siempre saludamos a nuestra bella Caramelito, ella está lista con información de la farándula en Te Cuento Qué. Alejandra, muy buenas noches, cuéntanos, es verdad que muchos cantantes internacionales se han unido y no precisamente para cantar, ¿de qué se trata? ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy les mostraremos qué cantantes se juntaron y no precisamente para componer, sino para cocinar. Todo en nuestro segmento de Farándula Te Cuento Qué. Iniciamos con el desarrollo de la información. En Ambato, un joven que desapareció desde el fin de semana fue encontrado entre los escombros y basura. En un terreno baldío, el hombre se recupera en el hospital Ambato tras haber sido golpeado brutalmente. Wilmer Pé, de 22 años de edad, quien desde el fin de semana se reportó como desaparecido, fue encontrado aún con vida, abandonado en un terreno baldío en Ambato, por parte de sus familiares, quienes lo buscaron por todas partes, hasta dar con su ser querido. Voy y le veo porque él estaba tapado, él estaba tapado con cines, con palos y con la basura que ha estado allá como enterrado, así. El tipo hueco estaba hecho. El joven presentaba golpes en todas partes de su cuerpo, por lo que fue llevado enseguida hacia el hospital regional Ambato, donde se encuentra con pronóstico reservado. Los vecinos de ahí, del barrio, hay personas que han visto cómo ha sucedido, cómo han estado. El gerente del hospital, Carlos Barrio Nuevo, nos comenta cuál fue el estado en el que llegó el joven hasta la casa de salud. Traumatismo cráneo encefálico, como se puede entender, es una cuestión riesgosa, una cirugía algo complicada y que podría poner en riesgo la vida de la persona. Reportó desde Tunguragua, Verónica Tipantazzi Gómez, cama con la mejor cobertura del país. Fueron capturados los dos presuntos responsables del atraco de una fuerte cantidad de dinero y del asesinato de una mujer de 18 años en Puerto Bolívar. El crimen ocurrió cuando la ciudadana intentó resistirse al robo. Videos de cámaras de seguridad y testigos permitieron identificar a los sospechosos. Es uno de los operativos que apoyó el grupo de operaciones especiales a efectivos de la Dinasede en Machala y Santa Rosa para la captura, en menos de 24 horas, de dos supuestos responsables de la muerte de Talía Morales Espinoza, de 18 años, cuando junto a sus padres fueron asaltados para arrebatarles 1.600 dólares que habían retirado de una agencia bancaria. Además de que se encontraron en los lugares los indicios, vestimentas que concuerdan con las características que se logra divisar a través de los videos. Con pancartas y gritos exigiendo justicia, se desarrolló el sepelio de la joven víctima mortal desde el que era su domicilio en Puerto Bolívar. Justicia quiero por esos dos que están en la cárcel. Me mata y todavía me saca la gorra y me mira para que le vea bien y le reconozca. Consternados por el asesinato del estudiante de primer año de ingeniería, los deudos hicieron un plantón frente a la Corte de Justicia de El Oro. Si yo trabajo ahí y me duele porque yo soy padre de familia también, pues los hijos valen más que la plata. Las voces pidiendo cadena perpetua para los supuestos asesinos, Orley B, Conductor y Tito B, quien disparó, que registra por lo menos tres procesos judiciales. Reportó Mario Pinto en Machala, Gama, con la mejor cobertura en el país. Debido a las intensas lluvias, se registró un deslizamiento de tierra en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas en las provincias de la SUAI mantienen habilitado un paso lateral en el kilómetro 88 de la carretera. El derrumbe más grande se registró en el kilómetro 88 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal a 30 minutos de Tamarindo. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador se mantiene constantemente en el lugar para guiar a vehículos por un camino alterno que se habilitó hasta que esta vía sea arreglada. Lógicamente sí, estamos los tres turnos aquí, como usted puede visualizar, en la mañana, en la tarde y en la madrugada, para así prevenir cualquier accidente de tránsito. A lo largo de esta carretera se pueden observar más derrumbes, pero que no han impedido la circulación. Sin embargo, más de un vehículo ha sufrido percance al no percatarse de la presencia de lodo y de piedras que caen desde la montaña. Sí, como puede visualizar usted al momento, esto sucedió el día de ayer a las 12 del día, ya que es muy peligroso, ¿no? Estamos, como usted puede visualizar, estamos parados aquí los dos efectivos, dando protección y colaborando aquí al personal de la METOC, que es el Ministerio de Transporte de Obras Públicas. Agentes de la CTE pide que se conduzca con precaución para evitar accidentes de tránsito, sobre todo en esta época donde se registran lluvias y negrina. Paola Castillo desde Cuenca, Gama con la mejor cobertura del país. Cerca de ocho poblaciones están incomunicadas debido a la destrucción de cerca de 80 metros de la vía a Río de Oro, localizada en el sector del Carmen, en la provincia de Manaví. Maquinaria trabaja en la zona para rehabilitar el paso vehicular. Las fuertes lluvias siguen causando estragos en la costa ecuatoriana, esta vez en el sector de Río de Oro, en la provincia de Manaví. Los torrenciales aguaceros provocaron que una parte de la vía colapse. Había un vertiente aquí en la vía donde el agua se profundizó y hubo un deslizamiento total de 80 metros. Dos máquinas llegaron al lugar para comenzar con los trabajos de reparación de la vía, para tratar de habilitarla parcialmente. Estamos haciendo una proyección de salida de agua producto del asentamiento que hubo por las precipitaciones que han habido últimamente. Las personas que transitan por esta única vía de acceso a diferentes poblaciones del sector se ven afectadas. No podemos salir porque no hay por dónde salir, por las lluvias, porque hay ríos y no pueden salir los carros. Es la única solución aquí que arreglen rápido para uno poder salir al Carmen. Salen más de 300 gavetas de queso desde el día jueves hasta el día viernes. Salen unas 200 cabezas de ganado desde el lunes, martes, jueves y viernes a la Feria del Carmen y el Cantón Santo Domingo. Los trabajos continuarán para tratar de habilitar lo más pronto posible esta carretera y así sus moradores puedan sacar los productos de este sector. Hemos pedido a las autoridades, a la policía, incluso a las radios, medios televisivos que en cuanto se presenten las precipitaciones interrumpan o restrinjan el paso vehicular hacia la zona de Río de Oro. Nos encontramos en la carretera que el día de ayer en horas de la mañana colapsó. Los trabajos han comenzado ya a realizarse y es posible que para horas de la noche ya esté totalmente habilitada. Informó Paul Vargas, desde Río de Oro, provincia de Manaví. Gama, con la mejor cobertura del país. Amigos televidentes, atención a esta noticia. En desarrollo, al menos 200 personas han resultado intoxicadas por una posible fuga de amoníaco en el Cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Según los informes preliminares, 15 ciudadanos permanecen en estado grave. Aparentemente, el hecho ocurrió dentro de una empresa camaronera en Puerto Jelí. Bomberos especializados de Machala y Arenillas controlan la situación dentro de la empresa. En el centro hospitalario de varias provincias vecinas están activando procedimientos de emergencia. Por si acaso en El Oro no se puede enfrentar el problema en las diferentes casas de salud. Nosotros nos encontramos cubriendo este lamentable caso y los mantendremos informados en nuestras próximas emisiones. Estén atentos. Por otro lado, ocho personas se llevaron alrededor de 50 mil dólares de las instalaciones del gobierno zonal ubicado en el norte de Guayaquil. El asalto se registró en pocos minutos en medio del pánico de los usuarios que estaban en el lugar. El asalto se dio en tres minutos. Según lo investigado, ocho personas irrumpieron la tranquilidad de las dependencias del gobierno zonal en el norte de Guayaquil para robarse una fuerte cantidad de dinero. Es aproximadamente unos 49 mil dólares. ¿Una mujer integraba la... Así es una estructura adictiva en la que participaba una mujer y estamos verificando en qué vehículos se transportaban. Estamos haciendo la explotación técnica de criminalística. Hay personas que vivieron los momentos de pánico y cuentan cómo ocurrió todo. Todos salieron y se estaban corriendo por la parte de atrás porque primero habían dicho la ladrana y se quedaron una bomba, una bomba, que se le ocurría. Según testigos, las ocho personas ingresaron de forma repentina y se movilizaban en cuatro motos. ¿Dónde le van a armar? En la parte de acá atrás, aquí se están entrando. Aquí está una chica, una amiga mía. El área asaltada fue la de atención al público, donde se hacen los trámites para obtener el pasaporte. El dinero estaba ahí como parte del recurso que las personas cobran y realizan pagos o vueltos a las personas que pagan por los pasaportes u otros trámites ahí. El robo se registró a las 17 horas con 30 minutos y actualmente la policía investiga el paradero de las ocho personas que se llevaron el dinero. Reportó Emilio Zamora desde Guayaquil, Gama con la mejor cobertura del país. El exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, rindió su versión dentro del juicio por el delito de cohecho en Petroecuador. En la declaración, Bravo se responsabilizó de las transferencias bancarias a la empresa panameña Girva Sociedad Anónima. Bravo aseguró que recibió órdenes del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Januseli, para realizar las transacciones a familiares cercanos de pareja. Además, Bravo reconoció ante los jueces que él falsificó las firmas de sus familiares para aperturar cuentas bancarias en Panamá. Y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, aseguró que sería una negligencia terrible la supuesta devolución de la Fiscalía de Ecuador de los documentos del caso de brecha entregados por Brasil porque no pudieron ser traducidos del portugués al español, como denunció el asambleísta Christian Viteri vía redes sociales. Yalc advirtió que ya dispuso que se investiguen los hechos y aclaró que no han recibido ningún pedido formal para buscar peritos en portugués. Eso sería una negligencia terrible de confirmarse. El Consejo rechaza, rechazaría, sin de ser cierto una actitud de esta naturaleza que sería una tremenda negligencia y por supuesto abriremos la investigación disciplinaria pertinente porque ese no puede ser un argumento para que se dilate una investigación tan importante como aquella. Y en el mismo tema relacionado a Odebrecht, la Fiscalía General del Estado desmiente que exista una devolución de información que se relacione con la asistencia penal de Brasil por falta de peritos. Aclara que el órgano judicial espera la respuesta a la asistencia penal solicitada a Brasil el pasado 29 de diciembre del 2016. Por lo tanto, la Fiscalía señala que desde Brasil no ha llegado ningún documento a Ecuador relacionado a Odebrecht. Y sobre el mismo tema, pero a nivel internacional, Perú ofrece 30 mil dólares de recompensa a quien ayude a capturar al expresidente Alejandro Toledo. El Ministerio del Interior del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski decidió incluir al exmandatario en la lista de los más buscados. Toledo está acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht. El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para el exjefe de Estado. La empresa brasileña pagó en Perú 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos entre el 2005 y 2014, años que comprenden los gobiernos de Toledo, García y Humala. El presidente Rafael Correa alertó que en los próximos días su hermano Fabricio Correa presentará nuevas denuncias sin fundamentos en el caso Odebrecht. El mandatario también se refirió a la corrupción en Petroecuador y los denominados Capayalix. Nuevas acusaciones, caso Odebrecht. Ya se vio en la siguiente bomba, yo se los advertí, que dice que Odebrecht a mí me financió la campaña en el 2006. Bueno, presiden las pruebas, por favor. Eso no es verdad, ¿no? Usted sabe a quién me refiero. Mi hermano Fabricio Correa era muy amigo de Odebrecht, pero nunca me he metido en esas cosas. Yo ni conocía la oficina de Fabricio Correa porque nunca estuve de acuerdo con su forma de hacer negocio, de tratar a sus empleados, de que no pagaba impuestos, etc. Creo que cuando los conocí fue en el 2005 como ministro de Economía y de ahí hasta donde recuerdo no los volvió a ver. Ya van a sacar supuestamente la grabación en que Fabricio Correa dice que nos ha dado financiamiento con conocimiento del número uno, con conocimiento del presidente en el 2006. Anécdota Odebrecht. Odebrecht. Cuando como ministro de Economía, 2005, yo viajo a Brasilia, aquí me despide Antonio Ricaurte. ¿Se acuerdan? El guago alcalde, el concejal de aquí. El guago alcalde. Cuando llego a Brasilia, me recibe el guago alcalde. Yo era ministro de Economía, nos reunimos con Lula. Y, ¿cómo así para acá? No es que vine en el avión de Odebrecht. Regresemos en el avión de Odebrecht. Regresemos en el avión de Odebrecht. Siempre soy muy cuidadoso con esas cosas. Capayalix. ¿Qué pruebas hay? Por favor, o sea, mañana un descalificado moral dice que usted es narcotraficante, usted es el que tiene que probar que no es narcotraficante. O sea, Capayalix nos pedía clemencia, pero como no aceptamos sus presiones, porque por medios indirectos nos decían, no involucren a mi hijo, por favor. Y su hijo recibió 400 mil dólares casi en sus cuentas. Entonces, por ingenuo que sea un muchacho de 25, 26 años, profesional, tiene que preguntar, papá, ¿de dónde viene esa plata? Y sí nos afectó, anobaron como dos puntos, pero ya no estamos recuperando. Panorama electoral. Si esto no se define el 19 de febrero, en todos los escenarios Lenín y Jorge ganan el próximo abril. Ojalá, pues, solucione ya esto el 19 de febrero, eso depende del pueblo ecuatoriano. Si no, nos vemos en abril y volveremos a vencer. Y el presidente Rafael Correa cumplió una agenda de actividades en el cantón Durán de la provincia del Guayas. El primer mandatario recorrió las obras de esta ciudad para verificar los avances de las mismas. Además, atendió a los medios de comunicación y se efectuó el gabinete itinerante. Ahí temprano en la mañana recorrió una de las obras más importantes y esperadas para todos los duraneños, que es la conducción de agua, además de la construcción de un reservorio en el sector del Peñón del Río y la optimización de dos tanques de reserva en las zonas de El Recreo y San Enrique en Durán. Y por fin, en octubre próximo, todo durará por primero en la historia y con los más altos estándares de calidad, que es sistemas electrónicos para construir el sistema estado, para controlar las uvas, etcétera, tendrá por fin agua potable como siempre lo merecía. Luego participó de una entrevista para un canal de televisión local y después se trasladó hasta el centro de convenciones de la urbe para presidir el gabinete itinerante número 120. Por gabinete se tratan 28, 30 temas, de los más sencillos a los más complicados. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, lo que recuerdo, cómo va la fabricación del primer motor ecuatoriano. En la tarde visitó la carpa explicativa, donde se construirá el nuevo hospital del Cantón, en el kilómetro 2 y medio de la vía Durán-Yahuachi, que tendrá 120 camas a un costo de construcción, cercano a los 87 millones de dólares. En marzo, en marzo empieza el proceso contractual y en abril ya empieza la construcción, ya están los estudios hechos, se están acabando los diseños definitivos. Felicitaciones por Durán, porque realmente de las 10 ciudades más grandes del país necesitaba urgentemente este hospital. reportó Jonathan García desde la provincia del Guayas, gama con la mejor cobertura del país. Entre el 3 y 5 de marzo se llevará a cabo los exámenes ser bachiller para los estudiantes de tercer año, región costa. Los futuros bachilleres podrán acceder con el resultado a varias carreras universitarias. Hay una gama de carreras que los estudiantes podrán escoger. A las tradicionales como medicina, derecho o marketing, se suman un listado muy interesante. Ingenierías, mecatrónica, matemáticas, educación, que demanda el país para dar ese salto cualitativo que el país requiere. El ingreso a las universidades no es complicado. Opten por un instituto tecnológico, porque después de todo es lo que va alineado con lo que es el desarrollo a nivel nacional. El examen de exoneración está previsto para el día 14 de febrero y luego tenemos dos fechas más donde los estudiantes pueden ir. El puntaje que obtendrán los alumnos en el examen del INEVAL les ayudará a acceder a las carreras escogidas. Me incentiva mucho a coger lo que viene por parte de lo que es la tecnología y la robótica. Te guían para mejorar, te ayudan a elegir, mejor dicho. El 72% de los estudiantes obtienen en esta prueba el acceso a las carreras que desean seguir. En total son 145.000 cupos que se van a abrir entre universidades e institutos técnicos para los 143.000 estudiantes que se van a graduar. Y es importantísimo que los estudiantes puedan elegir libremente para que luego puedan vincularse más rápidamente al mercado laboral. En los próximos días la Cenecit visitará otras instituciones educativas con la finalidad de guiar a los jóvenes que están a punto de graduarse. Reportó desde Guayaquil Renata Matamoros, Gama con la mejor cobertura del país. Y mucha atención con la siguiente noticia. Interagua informa que en las últimas horas se ha registrado un significativo aumento de niveles de turbiedad del río Guayas, fuente de abastecimiento para la potabilización del agua de Guayaquil. Al momento se ha declarado la alerta amarilla, pero de mantenerse altos los niveles de turbiedad por un tiempo prolongado, se cambiaría a alerta naranja, es decir, se restringiría el servicio de agua potable, no solo para Guayaquil, sino también para San Borondón, Novol y Pozorja, poblaciones a las que Interagua les da el servicio. Estaremos atentos a esta noticia en desarrollo. En otro tema, los restos del monseñor Luis Alberto Luna Tobar fueron sepultados la tarde de este viernes en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca. En la ceremonia especial de despedida al monseñor hubo música. Nuestra corresponsal Paola Castillo nos cuenta los detalles. Una multidinaria asistencia tuvo el traslado del féretro de monseñor Luis Alberto Luna Tobar a la cripta de la Catedral de la Inmaculada Concepción en Cuenca esta tarde. Prendieron homenaje a quien sirvió durante 19 años en esta ciudad. Se configuró con el pueblo copano, se hizo uno más con los cuencanos, y eso es lo que esta mañana estamos demostrando en las calles de Cuenca. Luego de la ceremonia de despedida, que duró aproximadamente tres horas, miles de cuencanos acompañaron el cuerpo que recorrió el Parque Calderón en el centro histórico de la capital Azuaya. Oportunidad para poder reconocer lo que él en nombre de Dios supo hacer en favor de este pueblo, a quien amó y entregó su vida. 120 diáconos, sacerdotes y obispos del país asistieron a la Eucaristía que presidió el nuncio apostólico Guido Otonelo, en representación del Papa Francisco. El ejemplo de Jesús el Buen Pastor, pasó las actitudes de fe, cercanía, humanismo, ternura y predilección por los más pobres, siendo un pastor con dolor de oveja, como lo recuerda el Papa Francisco. Paola Castillo desde Cuenca, Gama con la mejor cobertura del país. Revisamos información electoral. Lenín Moreno, candidato a la presidencia de la República por Alianza País, cumplió agenda en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. De ganar las elecciones prometió dinamizar la producción para generar empleo. El candidato a la presidencia de la lista 35, Lenín Moreno, llegó a Milagro, en la provincia del Guayas. Allí recibió el respaldo masivo de sus habitantes. A ellos les prometió dinamizar la economía para eliminar la pobreza. En un país tan rico no puede haber pobreza, no puede haber desempleo, no puede haber desnutrición infantil, no puede haber pobreza extrema. Afirma que logrará ese objetivo junto al pueblo, porque él sí lo ha escuchado, dice. Desde hace algunos meses hemos tenido varios diálogos en los que he escuchado sus ideas y sus propuestas para construir juntos un acuerdo nacional por el empleo, la inversión, la producción, que impulse realmente la reactivación de nuestra economía. Durante este encuentro entre agricultores y empresarios de Milagro, Lenín Moreno se refirió al presidente Rafael Correa. Rafael me lo pidió, es un buen amigo, es un querido amigo. Sé que él va a respetar mi mandato. Así como yo he sido delicado en respetar su mandato. Y si alguien no respeta mi mandato, le haré respetar mi mandato. De esa manera el candidato a la presidencia por la lista 35, Lenín Moreno, se despidió de sus seguidores a nueve días de las elecciones. Reportó Emilio Zamora de este Milagro, Gama, con la mejor cobertura del país. El candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, participó también de un conversatorio con representantes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión del Guayas. En el evento, Moreno recalcó que en su gobierno se entregarán créditos para jóvenes emprendedores. El candidato a la presidencia, Lenín Moreno, cumplió una agenda de actividades este jueves en Guayaquil. El postulante de Alianza País socializó sus propuestas de campaña durante una conferencia de prensa en las instalaciones de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Yo he manifestado que el primer día de mi gobierno, el primer día de mi gobierno, eliminaré las salvaguardas, porque hay que abaratar el costo de vida de los ecuatorianos. Luego realizó una caravana motorizada en el Distrito 3 y acto seguido se reunió con estudiantes de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil. En la cita, Moreno se comprometió a abrir una línea de crédito por 300 millones para financiar el emprendimiento, especialmente para jóvenes y mujeres. Nosotros vamos a preguntar a los jóvenes, no por el pasado, les vamos a preguntar por el futuro, para entregarles créditos de 15 mil dólares, entonces este crédito ayudará a los jóvenes a que hagan emprendimientos y que permita la multiplicación del trabajo en el Ecuador. Con esto explicó que el beneficio social se traducirá en la apertura de 200 mil plazas de empleo y la diversificación de la economía. Recalcó además su compromiso de erradicar la corrupción, continuar con la entrega de becas para jóvenes en el exterior y la promoción del turismo nacional. Incrementar de 63 a 100 dólares la pensión del Seguro Social Campesino fue la propuesta de Jorge Glass a varias organizaciones de agricultores, pescadores, artesanos e indígenas, reunidas este viernes en el Cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. Además anunció que se canalizará un proyecto para condonar sus deudas con la banca pública. El candidato a vicepresidente de la República recorrió Daule en una caravana motorizada. Fue en ese cantón del Guayas netamente agrícola, donde anunció el incremento de la pensión a los jubilados del Seguro Social Campesino. Con ese aporte de 2 dólares, ahora en lugar de 63 recibirán 100 dólares como propuesta de este paquete integral de beneficios para ciudadanos, sumado al bono del adulto mayor, al bono de desarrollo humano, a la misión Casa para Todos. El mismo mensaje llevó a Santa Lucía en un encuentro con agricultores y representantes de organizaciones indígenas, afroecuatorianas, artesanas y de pescadores. Los afiliados, los jubilados, sienten una alegría porque se está haciendo justicia. Las políticas sociales que ha venido implementando el proceso de la Revolución Ciudadana están acertadas para el pueblo ecuatoriano. 400.000 personas se encuentran afiliadas al Seguro Social Campesino y con sus cargas familiares, el número de beneficiarios asciende a 1.200.000, según el principal representante de ese sector. Jorge Glass también recorrió Palestina y Balsar, cantones que viven principalmente del campo y donde el candidato Alianza País siembra esperanzas de cosechar mejores beneficios sociales para los campesinos durante los próximos cuatro años si la Revolución Ciudadana vuelve a ganar los comicios. Reportó Alfonso Reyes Cruzati desde la provincia del Guayas, Gama, con la mejor cobertura del país. Y en una caravana motorizada llegó la aspirante a Carondelet por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, a Riobamba. Los simpatizantes de Viteri la acompañaron en una caminata hasta el Parque Infantil de la ciudad, donde en un evento dio a conocer los planes que ejecutará si gana las elecciones del 19 de febrero. Vamos a generar empleo, vamos a facilitarle la vida a la gente. Eliminaré el examen del CEMESIP para que los jóvenes puedan estudiar libremente. Eso se llama gobernar con solidaridad, generosidad, transparencia y corazón. Con una rueda de prensa en la sede de la Unión de Educadores, el candidato por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, inició su recorrido por Riobamba. Uno de los objetivos de la visita de Moncayo fue cerrar la campaña en la Plaza Roja de esta ciudad. En el evento, el candidato dio a conocer las propuestas de trabajo. Poner como centro de desarrollo económico del país el sector agropecuario. Todos los partidos y movimientos tenemos que hacer gran esfuerzo para evitar que con un fraude se burle la voluntad popular. La Tacunga fue la ciudad escogida por el candidato a la presidencia por el Movimiento Compromiso Social Iván Espinel para dar a conocer una vez sus propuestas de trabajo. Espinel, en un conversatorio con medios de comunicación, aseguró que el fiscal de la nación debería de dar un paso al costado y defendió la pena de muerte. Continuamos con nuestra serie para conocer al candidato. La creación de un millón de empleos y eliminar 14 impuestos es lo que propone el candidato presidencial Guillermo Lazo, ex banquero y ex superministro de Economía de Yamil Maguat. Aquí su perfil. Es su segundo intento por ser presidente de la República. Guillermo Lazo nació en Guayaquil en 1955. 45 años se ha dedicado al sector financiero, principalmente el bancario. Es miembro del Opus Dei y a los 22 años fue gerente de la empresa Procrédito, entidad que a través de sucesivas fusiones es hoy el Banco de Guayaquil. Lazo se ha desempeñado como presidente ejecutivo del banco y es uno de los principales accionistas. Fue vocal de la Junta Monetaria entre 1994 y 1996 y a la vez era presidente de la Asociación de Bancos del Ecuador, periodo marcado por una aguda crisis financiera en este país. Aportó 130 mil dólares a la campaña electoral del presidente Yamil Maguat. Luego se desempeñó como gobernador de la provincia del Guayas y superministro de Economía durante esta gestión. Fue asesor económico y embajador itinerante del gobierno de Lucio Gutiérrez. Presidió el directorio del Terminal Terrestre de Guayaquil durante su remodelación en 2012. Actualmente es candidato a la presidencia por la alianza de los movimientos Creo-Suma, tenencia derechista y defiende una economía libre de mercado. En Quito, un velonofre gama con la mejor cobertura del país. Ciudadanos respalda la iniciativa de campaña del binomio de la lista 35 Moreno Glass en la que proponen construir más de 300 mil casas para los más pobres de todo el país. El objetivo es satisfacer la demanda con más planes habitacionales de interés social. Sin duda, el sueño de todos es tener una casa propia y bajo esa meta actualmente, el candidato a la presidencia de la lista 35, Lenín Moreno propone crear 325 mil viviendas para las personas más humildes. A lo largo de 10 años del gobierno, miles de casas han sido entregadas a quienes más lo han necesitado. Según el Mitubi, en la provincia de Manaví, tras la catástrofe natural se construyeron más de 26 mil casas y en Esmeraldas fueron más de 5 mil viviendas construidas. Recorremos sectores como Ciudad Victoria y Sociovivienda 1, planes habitacionales emblemáticos del norte de Guayaquil y que fueron construidos por el gobierno. Aquí viven cientos de familias que respaldan la propuesta de construir 325 mil casas. Es bueno porque muchas familias no tenemos ni en qué vivir y en muchas ocasiones estamos viviendo en compañía de los familiares. Vivía con mi suegra, mis cuñadas, en la casa de ellas. ¿Ahora esto es propio? Sí, así es. El objetivo de la propuesta para el arquitecto Octavio Villacreces es primordial. También afirma que es posible. Desde que yo tengo uso de razón técnica, desde que estudio arquitectura, siempre ha habido un millón de déficit, un millón de déficit, un millón de déficit de vivienda. Y por eso, y por eso, es que los políticos de la derecha han usufructuado de esa necesidad. Guayaquil es el ejemplo. En los últimos 10 años, se han beneficiado 374 mil 393 familias a través de incentivos y bonos de vivienda que entregó el MIDUBI. Y en todo este tiempo, se han invertido 1.623 millones de dólares. Según esta cartera de Estado, esto representa 10 veces más de lo que se invirtió en cada uno de los cuatro gobiernos anteriores. Actualmente, la propuesta de construir las viviendas se está dando a conocer en varios sectores. Con imágenes de Alejandro López, reportó Emilio Zamora desde Guayaquil. Gama con la mejor cobertura del país. ¿Es bueno o malo para países como Ecuador que salga dinero a paraísos fiscales? Si es que ellos sacan, no favorecen el PIB, entonces todo eso nos afecta a nosotros como ecuatorianos, entonces es malo que saquen el dinero de acá. Censurar lo que hacen ciertas personas, ciertos hombres de negocios que sacan de manera ilegal el dinero, eso sería censurable. El 19 de febrero, usted decide en la consulta popular. Al volver en Gama Noticias, una avalancha humana mató a 17 personas y dejó decenas de heridos en un estadio de fútbol en Angola. El excéntrico empresario Jean-Luc Avaki vuelve a hacer de las suyas en Instagram. No se pierda su último video en pocos segundos en Te Cuento Qué. Revisamos información internacional. El motor de un avión de aerolíneas argentinas explotó antes de partir desde el aeropuerto de Nueva York rumbo a Buenos Aires. Una falla en la turbina provocó el fuego. La portavoz de la empresa señaló que se encuentran analizando qué sucedió. El incidente afortunadamente no dejó heridos. Y al menos 15 personas resultaron heridas, 8 de ellas de gravedad, por un incendio este viernes en el metro de Hong Kong. Después de que un hombre lanzó una bomba Molotov dentro de un vagón. El atacante de 60 años fue arrestado tras el hecho y afirmó que había iniciado el incendio por razones personales. El suceso ocurrió en una de las líneas de metro más concurridas de la ciudad china. Una avalancha humana mató a 17 personas y dejó decenas de heridos en un estadio de fútbol de Ouije en el norte de Angola. Según testigos, cientos de aficionados se agolparon contra las puertas del estadio para ver el cotejo entre los equipos locales cuando ciudadanos empezaron a empujar la puerta y esto provocó que la gente se asfixie. Mediante un fuerte operativo en Nayarit, México, fue abatido el capo Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido también como el H-2, líder del cártel mexicano de los del Tranleiva. La Marina Mexicana confirmó la muerte del H-2 y también de otros siete supuestos cómplices. Las fuerzas de seguridad utilizaron un helicóptero para atacar a los delincuentes, como se aprecia en estas imágenes que están circulando ya por las redes sociales. Y en Estados Unidos, un informe oficial señaló que el muro con México costará casi el doble de lo que prometió Donald Trump en la campaña electoral. El reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional estima que el presupuesto necesario para construir las vallas y paredes alcanzaría los 21.600 millones de dólares y la obra tardaría al menos tres años y medio. Cientos de ballenas murieron encalladas en una playa de Nueva Zelanda. 416 cetáceos quedaron varados este viernes en la playa y la mayoría falleció a pesar de los esfuerzos de rescatistas y pobladores por salvar a los animales. Los voluntarios lograron poner en el agua a una parte de las ballenas y formaron una cadena humana para impedir que vuelvan a encallar. Según expertos, no existe explicación científica clara para este hecho. Y no se pierda el último trabajo del cantante colombiano Sebastián Yatra en pocos minutos en su segmento Te Cuento Que. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches y bienvenidos a su segmento Te Cuento Que. Estamos listos hoy viernes para arrancar con la mejor información del mundo del espectáculo. Y te cuento que Valentina Sampaio, modelo transexual de 19 años, quiere ser un angelito de Victoria's Secret. La joven brasileña derrocha sensualidad en cada una de sus fotografías colgadas en su cuenta de Instagram. Tanto que ha sido portada de una revista internacional. Pero esto le trajo muchas críticas en las redes sociales, tanto así que Victoria's Secret ha desistido temporalmente a ser la parte de su grupo de supermodelos en el año pasado. Pero ahora hay fuertes comentarios de que este año Valentina desfilaría en la pasarela de la reconocida modista. ¡Suscríbete al canal! Y además de que todas las hermosas señoritas, solo la modelo talla plus cubre su musculo. Algunos indican que lo hace para disimular la celulitis. Photoshop o no, sin duda alguna, Ashley es una mujer guapísima. Y ahora te cuento que Rihanna se ha realizado una sesión de fotos estilo retro. La cantante de Men Down es parte de una campaña publicitaria de una revista de moda que busca recrear un mensaje de Amelia Earhart, mujer aviadora de los años 30. A lo que Rihanna publicó una foto editada de ella junto a Amelia, quien desapareció en 1937 durante su reto de dar la vuelta al mundo sobre la línea ecuatorial. Seguidores de Rihanna están encantados con las fotos y algunos hasta le comentan que sería una buena aviadora. Y continuando con más noticias internacionales, te cuento que varios cantantes de diversos géneros musicales demuestran ser muy buenos en la cocina. Pues Wisin, Maluma, Natalia Lafourcade, Cani García, Residente Calle 13, Enrique Iglesias y un productor musical compartieron un video donde se los ve cocinando. El divertido clip tiene miles de me gusta y ni que decir de los comentarios. Veamos a continuación parte del video. Bueno mi gente linda, estamos aquí enrique cocinando, mira el chef Paluma, el chef Paluma, el chef Afo y el más duro cocinando papi. Con más noticias te cuento que el extravagante multimillonario Jain Luka Baki vuelve a ser de las suyas en Instagram. Pues el mediático empresario ha publicado un nuevo video donde se lo observa bailando con su novia, la canción y la bicicleta en su gimnasio privado. Pero no todo queda ahí, pues Baki concluye el video con un singular acto. Veamos a continuación el video que tiene millones de me gusta en redes sociales. Siempre divertido Jain Luka en las redes sociales. Y ahora te cuento que joven, talentoso y simpático son tres palabras que describen a la perfección a Sebastián Yatra, el artista más importante de la música urbana en Colombia. Conozcamos a continuación en la siguiente nota su último trabajo musical Alguien Robó. El joven y talentoso Sebastián Yatra lanza su nuevo trabajo musical titulado Alguien Robó, que es un sencillo en el que participan Nacho, de la agrupación venezolana Chino y Nacho y el reggaetonero Wisman. El clip de Alguien Robó se grabó en diferentes locaciones de Estados Unidos y Colombia. Además, contó con la participación de las concursantes del reality Colombia's Next Top Model. Yatra se verá que aunque siempre sueñó ser grande, lo ha conseguido a lo largo de su corta pero exitosa carrera. Y además mencionó que estar al lado de Nacho y Wisman significa que está validando todo el trabajo que ha venido desarrollando a lo largo de los años. Esperamos que disfrutes de este nuevo tema musical titulado Alguien Robó. Reportó Carla Arcentales en Quito. Gama con la mejor cobertura del país. Con esta noticia nos despedimos, amigos televidentes, deseándoles que tengan muy buenas noches. Soy Alejandra Jaramillo y usted está en Gama, con la mejor cobertura del país. Al volver en Gama Noticias, últimos datos de la tragedia en la provincia del Oro, donde hay decenas de intoxicados por la fuga de un químico en la población de Puerto Jalí. Y atención, seguimos informando sobre la tragedia que tiene preocupados a los habitantes de la provincia del Oro. Al menos 50 personas han resultado intoxicadas. Repetimos, al menos 50 personas han resultado intoxicadas por una posible fuga de amoníaco en el cantón Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Con este dato corregimos nuestro primer reporte, donde dijimos acerca de 200 víctimas. Según los informes preliminares, 15 ciudadanos permanecen en estado grave. Aparentemente, el hecho ocurrió dentro de una empresa camaronera en Puerto Jalí. Bomberos especializados de Machala y Arenillas controlan la situación dentro de la empresa. En centros hospitalarios de varias provincias vecinas, se están activando procedimientos de emergencia, por si acaso en El Oro no se pueda enfrentar el problema en las casas de salud. Nosotros nos encontramos cubriendo este lamentable caso y los mantendremos informados en nuestras próximas emisiones. Revisamos más noticias. Este viernes, representantes de la provincia Verde Esmeraldas realizaron la invitación para que visiten sus playas en este feriado de carnaval, que este año será del sábado 25 al martes 28 de febrero. Trajeron muestras de su gastronomía deliciosa y promocionaron los atractivos turísticos de la provincia, que ha sido golpeada por sismos desde el año anterior. El alcalde de Atacames, Bayron Aparicio, dio a conocer que se encuentran preparados para recibir a los turistas. Asegura que cuenta con efectivos planes de contingencia y seguridad para cuidar a quienes los visiten. Ya que estábamos caídos por la desgracia que pasó el 19 de diciembre, ahora queremos reactivar lo que es el turismo dentro de nuestro cantón, de nuestra parroquia, como es esto en Zupa. Tenemos un plan de contingencia, de tal forma que en un evento adverso vamos a preparar también a estos turistas para que sepan cuáles son las vías de evacuación que están expeditas, para poder tener una mejor accesibilidad a los puntos seguros. Y para terminar la semana les compartimos esta linda noticia. Un menor le ganó la batalla al cáncer y se convirtió en un superhéroe. Jimmy Spagnolo, de seis años de edad, celebró esta gran noticia así como lo ven en pantalla, tocando la campana de la sala del Hospital Infantil de Pittsburgh en Estados Unidos, saltando, abrazando a sus padres, bailando y riendo. El pequeño fue diagnosticado con un tumor cerebral cuando tenía apenas cuatro meses de edad. Y así nos despedimos, gracias por habernos acompañado, pero les queremos recordar que mañana es el gran día, el casting de Gama en Guayaquil. Si usted quiere ganar 10 mil dólares y sabe cantar, bailar o actuar, pues esta es su oportunidad de oro. Participe en el casting para el gran reality que le regala 10 mil dólares por Gama con la mejor cobertura del país. Solo tiene que asistir a Gama Guayaquil mañana, 11 de febrero, desde las 9 de la mañana. Y los 10 mil dólares pueden ser absolutamente suyos. Nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Esteban, que tengas un buen fin de semana. Amigos televidentes, ustedes se quedan en compañía de los amigazos. Muy buenas noches.